Esta camiseta no podía quedar así, así que agarré hilo de coser y aguja, puse la remera en un bastidor, agarré papel de calcar y calqué la forma de la estrella Luego la traspasé en la parte superior, me pareció que era donde mejor iba a quedar Con hilo y aguja hice todo el borde de la estrella como para que me quedara de guía de esta manera Y una vez que la completé empecé desde el centro y a poquito fui haciendo cada vez las líneas por así decirlo más anchas Siguiendo el patrón que tenían las estrellas originales, obviamente eso está hecho a máquina y esto es a mano así que no va a quedar tan prolijo Pero yo hice lo mejor posible, fui yendo así de punta a punta de esta manera hasta llegar a la punta de la estrella Repetí este paso a 5 veces y como no era dorado agarré marcador al óleo dorado y lo pinté todo por encima Miren que lindo que quedó, ¿qué opinan? ¿les gustó?